Desde Zipac Morelos, el PIPIPAPA POWER MAGIC El Rulo y sus cumbias, jiritas Los ojos se me nublan al saber, que tu amor, te estoy olvidando Que tu amor, te estoy olvidando, que se me va a visitar a mi El tratar, de olvidarte, de que será, de mi destino No vayas a pesar que siento pena, si no pases te brillan de mis ojos Si solo dos poquitas descartan, que no para saber que ya te marchas PAPA POWER MAGIC Olvidarte con ella, mi amor Tus ojos se me nublan al saber, que tu amor, te estoy olvidando Que tu amor, te estoy olvidando, que se me va a visitar a mi El tratar, de olvidarte, ay que será, de mi destino No vayas a pesar que siento pena, si no pases te brillan de mis ojos Si solo dos poquitas descartan, que no para saber que ya te marchas TDS TDS FISTAL Oh, oh, oh